Bitlas Anteya Eh 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 Las que te hausas, la gente ha habido de culpa de la vida El organize mi vida, tu puedes ver La vida es la madre, la vida de tu vida Te soporto de la vida con la vida La vida es la vida, la vida es la vida La vida ha llegado, que la vida ha llegado Y la vida ha llegado, que lo pez ha llegado nerdia en el corazón Yesú n Lite fruta Ona itzwe nden kutapo Onda te olina koti tapuro isenja mwe Onigo hetera njo ruhe po Onigo hetera njo shungu ango Onigo hetera njo mano leo rongo Tadi koko tada mutika Nando to shungo ka korora Uri monzile wawonjuka Dura mongela dedo na no ringa Yave duko yamba ya koronda Onigo hetera njo ruhe po Onigo hetera njo shungu ango Onigo hetera njo mano leo rongo Tadi koko tada mutika Taracha nikamonja to mwakoroda Ipando kweifuto makoropa Ngenota shungo ka korora Chike motengo mwakoroda Ngengo wipurako Totoka jakwariko Totoko asako ni malesi Anto asako na nyo Onigo hetera njo ruhe po Onigo hetera njo shungu ango Onigo hetera njo mano leo rongo Tadi koko tada mutika Nando to shungo ka korora Uri monzile wawonjuka Tuna mongela dedo na no ringa Yave duko ya maya koronda Onigo hetera njo ruhe po Onigo hetera njo shungu ango Onigo hetera njo mano leo rongo Tadi koko tada mutika Nando to shungo ka korora Onigo hetera njo ruhe po Onigo hetera njo ruhe po Onigo hetera njo shungu ango Onigo hetera njo mano leo rongo Tadi koko tada mutika Nando to shungo ka korora Uri monzile wawonjuka Tuna mongela dedo na no ringa Yave duko ya maya koronda Onigo hetera njo ruhe po Onigo hetera njo shungu ango Onigo hetera njo mano leo rongo Tadi koko tada mutika